Eduardo Campuzano, subsecretario de turismo, mencionó que el cereal de pesca, el cereal atlético y las rutas Pueblos Mágicos se han consolidado dentro de las actividades que se promueven como parte del proyecto de turismo alternativo. Sí, mira, ahí en la dirección de turismo alternativo, quiero comentarte que en este ejercicio 2015 podemos hablar de consolidación, en razón de que tanto el cereal de pesca como el cereal atlético así como este producto que ahorita estamos platicando de él, que es el de Rodando Ruta Pueblos Mágicos han sido eventos que han beneficiado a las diferentes cabeceras municipales, a los diferentes municipios donde se encuentran precisamente los escenarios para el desarrollo de estos productos. Estos productos definitivamente hablan de que la oferta turística se ha diversificado, de que se ha cumplido con uno de los objetivos de promover nuestros atractivos naturales, de beneficiar a los diferentes prestados de servicio, en este caso restauranteros, hoteleros, gasolineras, y desde luego que diversificar la oferta hacia los municipios que tienen ese potencial turístico. Entonces, el secretario Pedrín Guasso González nos ha solicitado que sigamos impulsando estos programas para el próximo ejercicio a fin de continuar con esa derrama y con ese apoyo hacia los diferentes prestados de servicio. Pero sobre todo, que el visitante, que el turista que viene a Zacatecas, conozca otro segmento, que es el segmento de naturaleza. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.